Por primera vez habla en exclusiva Verónica, la ex mujer de Cacho Garay, la que lo denuncia, la que lo denunció en Córdoba y en Mendoza la tengo ahí. Hola, Vero, ¿cómo estás? Te saluda Florencia de la B. Hola, Flor, ¿cómo estás? Muy bien, vos contame, ¿cómo estás hoy, Vero? Bueno, perdón, yo hace muy poquito, hace poquitas horas salí de un refugio para víctimas. Sí. Desde el lunes que estoy haciéndome pericias, bueno, haciendo las denuncias, todo eso. Quiero aclararte antes que es muy difícil hablar esto para mí. Vero, hoy te entiendo, la verdad que me imagino por la situación que estás atravesando, no debe ser nada fácil estar en un lugar así, en esa situación, porque claramente estás en la calle. Hoy habló Cacho Garay con Pamela en Desayuno Americano. Yo quiero decirte, preguntarte, simplemente preguntarte porque él contó una versión, del fin de semana, que no coincide con lo que vos estás diciendo, ¿no? Claro. Que él dice que te habría dejado plata, que te había hecho transferencia, que te quedabas en el hotel, que él viajaba un día y vos viajabas al día siguiente, que estaba, como él dice, como que estaba todo bien, que no comprende qué fue lo que sucedió. ¿Me querés contar qué fue lo que pasó? Mira, son un montón de cosas, son trece años de una tortura absoluta por la que me callé. Obviamente que es una persona que, o sea, yo recién, a ver, para que aumenten, para que me entiendan. Yo estoy recién cayendo en mi realidad, en lo que me pasa, a través de cuando llegué a ese refugio, donde me asistieron psicólogas, asistentes sociales, nutricionistas. Después me hicieron pericias, fui al médico forense, todo, todo se puede probar. Soy una persona abusada sexualmente. Él también, yo estaba privada, yo como que no podía ver tele, nada, o sea, como que me iba enterando por lo que mi abogado me estaba contando. La verdad es que más allá de, yo quiero que entiendan algo y que tengan humanidad, porque por ahí he escuchado personas que lo toman a la ligera, o entiendan una situación que, la situación mía es muy grave, de salud. Y encima empezar, gracias a gente que son todos profesionales, que no mienten, que te ven, yo recién caigo, que yo había naturalizado un montón de cosas que me hizo este hombre. Y cuando yo trataba de escaparme, él me decía que me iba a matar. Con armas, con golpes, con insultos, diciéndome que conocía a montones de personas, que nadie me iba a creer. Bueno, descalificaciones todas. Yo trabajé siempre al lado de él, porque él no me dejó nunca jamás crecer. A mí me duele mucho, y lo único que me importa en este momento, es darme cuenta, cuando me revisaron, de que, de todos los abusos que sufrí por él, de que él me hacía tener obligada a relaciones con otras personas, con mujeres, mujeres que obviamente están, como que lo apañan a él. Una se llama Sandra, otra se llama Norma. Son personas que viven de él, entonces, por siempre, por recibir plata, o porque las mantenga, se quedan calladas. Yo hoy, me siento sucia, siento que no tengo futuro, no me importa lo que digan, estoy destruida, y encima, empiezo a caer, muchas personas me hicieron entender lo que me estaba pasando, imagínate que, él atentó contra mi vida durante 13 años, se abusó de mí, de todas las maneras posibles, violencias de todas las maneras posibles, nunca tuve una tarjeta de crédito, porque viste que por ahí dicen, ay, el gato, qué sé yo, a mí me importa eso, nunca tuve tarjeta de crédito, yo no podía salir, yo no sé lo que es ir a tomar un peco en una amiga, y quedarme hasta el solcho de la noche, porque me empezaba a amenazar, de hecho estaba privada de la libertad, de hecho hay videos donde yo intento entrar a la casa y no puedo, porque él, yo tengo una llave, pero tiene otra donde cierro la puerta arriba, para no dejarme salir, las veces que yo intentaba escaparme, Escúchame Vero, era para que... ¿Y cuándo te diste cuenta? ¿Cuándo empezaste? ¿Cuándo tomaste, cuándo se te cayó la ficha de todas las situaciones de violencia que venías atravesando? Porque vos lo venís contando después de tres años. Venía me caerme la ficha por amigas, o sea, amigas que tengo que, con las que nunca pude compartir cumpleaños y nada, porque él jamás me dejó, todas mis amigas son locas para él, todas. Sí, Flor. Yo tomé fuerzas ahora, para hablar, porque, primero porque soy una víctima, y porque mi vida corrió peligro, en ese hotel él intentó matarme, y ahí me cayó la ficha, y ahí como muchas personas me dijeron, tenés que denunciar. Y sentí mucho miedo, sentí mucho miedo, mi hijo te dice, vos te vas de acá muerta, y me lo ha dicho muchas veces. Entonces ahí es cuando tomaron... Tiene amigos que son policías, amigos jueces, de hecho en un video yo vi uno de ellos, que siempre comen asaditos con él, él se emborracha, y cuando se emborracha yo, como que me hago la que estoy dormida. Es una tortura que yo viví durante 13 años, lamento mucho que mi familia tenga que ver esto, está todo, todo comprobado, porque todos estos días, las personas del hogar, no les estuve, y les quiero agradecer profundamente, que yo caí en lo que me estaba pasando, o sea, yo naturalicé hasta que me cuesta hablar. Sí. Yo naturalicé todos los abusos, violencias, cuando entraban personas, o sea, yo me sentaba a hacer pis y había un hacha, y su argumento era siempre por si entraba un chorro. Había armas por todos lados, armas que, esas armas que salieron a la luz, no son las armas que yo declaré, las armas esas las escondió, y eso se tiene que investigar. No soy la primera víctima, hay otra víctima, de la que no puedo nombrar sin que ella me autorice, pero hay otras víctimas de él. Su hijo no lo puede, su hijo no lo puede ni ver. Verónica, hay que decirle que ella, las felices que se han hecho ahí en Mendoza, dan que está con una personalidad en estado grave, ¿no? Lo han dicho los especialistas ahí en Mendoza, y lo que ella se refiere a lo de Córdoba, tuvo que intervenir el hotel, el hotel con su servicio de limpieza, y tener una persona que tiene seguridad. Y cuando ella hace la primera denuncia en Córdoba, inmediatamente, por lo dicho de ella, le dieron el botón antipánico, vosotros sabés que esto siempre por ahí tarda, ¿no? Pero inmediatamente se lo dieron. Fue automático. Y ella se anima, aprovechando que él se había ido un día antes, ¿no? Pero fue a raíz de que, fue una sugerencia también de la gente del hotel, que se separaran de habitación, que él se fuera de la habitación donde estaba ella, porque cuando va al servicio de limpieza, la encuentra totalmente dada vuelta a la habitación, que había pasado algo ahí adentro. Claro. Y, Ibero, usted ha entendido que vos llegaste ahora y él había puesto otra cerradura más en su casa, en tu casa. Eso existió siempre, pero era para que yo, que no me escapara. Por ejemplo, cuando me hacía alguna, cuando me golpeaba, cuando me apuntaba con algún arma, cuando se ponía loco, venía borracho, él cerraba esa puerta, o sea, se iba y cerraba esa puerta para que yo, para que no me escape, por miedo que hable. Y yo, esto, este último que pasó en el hotel, que yo ya me cansé, y te digo, te cuento por qué, porque ya no me quiero callar nada. Él empezó a, obviamente que, cuando estás con una persona, durante tres años, uno empieza a contar intimidades. Yo le contaba cosas tristes que me había pasado en la vida. Yo le conté de dos seres queridos que habían sido abusados, bueno, abusadas porque son mujeres. Yo le había dicho el nombre de esa persona. Entonces, él me venía diciendo cosas por mensajes para que yo reaccionara, porque él es una persona súper violenta. Y entonces, yo le mando como un gif, o no sé cómo se llama, de una persona que estaba como haciendo un brindis, y me dice, ah, esa es tu mamá, me dice, bueno, no le dije nada, contesté con otro gif, con un chico que iba caminando, y dice, ah, ese es Pedro. Pedro es una persona que abusó de unos seres queridos míos. Y ahí, me volví loca. O sea, ahí empecé a llorar, y me dijo, callate, hija de puta, porque acá te matás, acá te morís, yo te voy a matar. Y yo le dije, voy a salir a hablar, voy a salir a hablar. Dice, de acá salís muerta, me dice, total, dice, yo tengo jueces que en dos días, viste con lo que pasó, estuvo dos días en la cárcel, y ya está libre, y se ríe, y se hace que saluda a la gente, es una persona perversa, a mí no me importa que me crean o no, yo ya estoy destruida, yo ya perdí mi vida, y me dice, no vas a volver a cantar nunca más, en ningún lugar, ustedes lo pueden ver, si lo saben, yo nunca pude cantar en otro espectáculo, porque él no me dejaba, de hecho, había una persona, esto lo que quiero decir, porque es re importante, yo perdí el control total de mi vida, yo no podía hacer nada, si es un consentimiento, no me daba dinero, me daba, o sea, lo que él quería, me dejaba encerrada, me maltrataba, me hacía tener relaciones con otras mujeres, estuve abusada por él, me siento sucia, me siento de una persona, que ya no valgo nada, y me hizo sentir mucha miedo, otra cosa, que él decía siempre, ¿puedo decir algo más? Sí, por favor, sí, te escucho. Él me decía a mí, porque siempre quiere quedar como el prolijo, como el humilde, el que no quiere molestar, hay una persona, que es un conductor súper famoso, que él me hacía que yo le mandara mensajitos a él, pidiéndole videitos para su cumpleaños, que le mandara videos de él, como para que, porque si no, él iba a quedar como un chupamedio, entonces me mandaba a mí, que yo se las mandara a él, que no puedo nombrar a este productor, pero ustedes a este conductor, ustedes ya se deben imaginar quién es. Sí, pero yo, la verdad que a mí, cuando Pablo Nayus trajo la noticia, y me contaba de cuando él te vio, que quedó impactado con tu aspecto físico, porque tenía una imagen de vos y le sorprendió mucho, esto, como te había encontrado, ¿no? Y digo, y ahora por lo que estás contando, tiene que ver con esto, con estos 13 años que te tocó atravesar, según lo que estás diciendo, de diferentes tipos de violencias, ¿no? donde destruyó tu autoestima por completo, porque lo que estamos viendo, estamos escuchando en este momento, es una mujer dañada, es una mujer extremadamente herida. Yo siento que no tengo nada que perder, por eso hablo. También me animé a hablar, porque tengo el apoyo de mi familia, el apoyo de la gente del refugio en donde estuve, que me animé a hablar, personas que van a dar testimonio de esto, de que es real. A mí no me importa nada, o sea, yo ya, mi vida está perdida, porque esta persona dice que sí o sí que me va a matar, él se hace el bueno, hacía cosas macabras, todos mis cumpleaños me los arruinaba, se tomaba una botella de whisky, este último cumpleaños yo quise seguirme con una amiga, me dice acá no entrás, bueno, miles de cosas que ya, imagínate en 13 años, sí, me imagino, pero, perversidades, él sabe quién me hacía hacer, yo soy una persona que rescata animales, y con una amiga que se llama Sabrina, juntamos ropa para los niños todos, y él sacaba foto y subía su Facebook como que lo había hecho él, y después en las giras, encontraba un perrito, él me hacía que lo filmara, y también subía el Facebook para que la gente le dijera, ay, qué bueno que sos, pero lamentablemente se nos terminó el programa, yo quiero decir esto, si yo estoy muerta, quiero que sepa, que no fue porque me suicidé, eso quiero que lo, eso quiero que llegue, claro, ahora estás, por suerte estás en buenas manos, te están atendiendo, yo te quiero agradecer, que hayas abierto el corazón, con intrusos, esto seguramente va a ayudar a muchas mujeres que están atravesando situaciones como la tuya, de diferentes tipos de violencias, que abren a mujeres que abren, que no se queden calladas, te pido, porque estos monstruos que hacen ese disfraz de que son buenas personas, este monstruo me arruinó la vida.